Con ustedes Avish junto a Wilda, la Mimosa Hola, hola, hola ¿Qué tal? Ese tiempo no te veía Mimosa Sí señor, pero qué lindo que volvamos aquí a Telemundo Esta no debe ser, no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que ponga freno a lo que siento ahora caudales Te amo Te amo Eteramente te amo Cuando te vi, sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas Te amo 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 Si alguna vez me siento derrotado Renuncia del sol cada mañana Rezando el credo que tú me has enseñado Pienso tu nombre y digo en la ventana Te amo, te amo Eternamente te amo Te amo Te amo Eternamente te amo Javis y Agüilda la mimosa, Javis Agüilda, un placer tenerlos aquí en Puerto Rico, Gana Qué bueno que están con nosotros Un placer Para nosotros, está hermoso El tema Yolanda, cuénteme de Yolanda Yolanda, bueno, se llama Yolanda, ¿no? La versión original es Yolanda Y es parte, es parte de mi producción musical Agüilda Canto para ti Perfecto ¿Y dónde la podemos conseguir, la producción? En todas las plataformas Está disponible Y en sus tiendas favoritas Muy bien Oye, Javis ¿Qué es usted, caballero? Usted lleva unos cuantos añitos dándonos Dándonos alegría en la música Del conjunto Quisqueya Muchos años de historia De cosas lindas De música para el pueblo Muchos años Mucha alegría Muchas cosas hermosas Que me han pasado a través de la vida Y con un nuevo proyecto Y que tenemos un nuevo proyecto también ahora Que es un restaurante que hicimos nuevo Un piano bar Que tenemos nuevo ¡Wow! La Bohemia Sí, se llama La Bohemia En la Placita Roosevelt Aquí en Atorrey Cuéntame, ¿dónde es que es? ¿Dónde es que es? En la Placita Roosevelt En Atorrey Aquí al ladito Ajá Estamos el domingo que viene Vamos a estar ella Y yo en Bohemia En Bohemia Están invitados Claro, pero está abierto Desde miércoles a domingo Con música en vivo Vale Mira, ya El técnico Ya Carlos está apuntando ahí Para el domingo que viene El técnico Olvídate Tú sabes que es la casa De todos nosotros Sí, sí, sí Y nosotros queremos Que me permitas un segundito Yo sé que el tiempo es corto Para dar las gracias a la gente Por el apoyo que nos está dando Gracias por todo este lindo apoyo Siempre apoyo Muy bonito Y los teléfonos son 963-1113 963-1113 Angie, los espera allí Así que allí tenemos Todos los amigos Javi, se vuelve a éxito Gracias por estar con nosotros Quiero que le damos un fuerte aplauso Está hermoso y lindo ¿Tú te acuerdas de aquello que decía? ¿Cómo? María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo La corriente Lo que yo quiero Que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que me quite la camisa Que me quite la correa Que me quite yo la gorra No, 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 no Que no, que no, que no Que no, que no, que no ¿Por qué? ¿Por qué? María Cristina me quiere gobernar Mira, Javi, ya que estamos en esta La de Navidad Que fue un himno La de Navidad de ustedes Tengo esta trulla Para que te levante Tengo esta trulla Para que Tenemos que traer conjunto para acá, bro Vamos Eso va Vamos Prometido Prometido Prometido, hermano Deuda, ya está Ya está, hermano Mira, vamos a acelerar Este año cumplimos los 50 años Ahí está Y Telemundo es la casa del conjunto Quisqueya De toda la vida Por el mismito Vamos allá Gracias, hermano Javi, gracias, gracias Bueno, señoras y señores Hoy viene un súper programazo Tienen que quedarse ahí Oye, productor Venga para acá ¿Sabes cómo estoy, no? Está feliz No, estoy súper cansado Pero contento Ayer estuvimos en Coamo Y la pasamos espectacular Gracias Coamo Gracias al alcalde Tato Que estuvimos por allá En Maratón San Blas Que estuvimos allá anoche Éxito total Pero lleno Adolfo Gracias por el cariño Nosotros Wow Lleno completo Aquella plaza pública Para ver el show De Puerto Rico Gana Para ver Andrés Jiménez Estaba Charlie Aponte Y estaba Gisela Así que Gracias al alcalde Gracias a Tato Gracias a Coamo Por habernos invitado Adolfo Pero vamos a empezar rápido Yo quiero empezar rápido Dale Señoras y señores ¿Usted le gustan los perritos? Usted es Animal Lover Vamos con la bolera canina Vamos con los perritos Ahí está Pepe Ahora sí que sí Domingo de bolera canina Acá estoy en el estudio 9 Casa llena Julián Sandri Estoy con Damari La participante Y mira con Akira Mira que belleza La perrita que viene hoy A tumbar los pinos En la bolera canina El más que tumbe Se lleva los 200 dólares Alex Bueno Pepe Estás ahí con Julián Estás preparado ahí Julián Yo estoy acá con Ivana Vamos a conocer La primera participante Dime por ahí Damaris Damaris buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Oye Damaris ¿Con quién tú andas hoy? ¿Dónde andas Damaris? Con Naomi Naomi Sí Ah muy bien ¿Y cómo se llama la perrita? Akira Déjeme la Akira Vamos a verla Akira 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 van acá Akira Ah mira ahí está Akira Que linda Mira Oye que bien se lleva los perros con Pepe Igual que a mí Ok Ahí está Akira Bueno Damaris Yo necesito que tú lleves Akira Y que la suertes Y trate de Akira Que tumbe todos los pinos posibles ¿Está bien? Sí Ok Vamos a ver Llévala para la parte de atrás Vámonos Pepe Por ahí va Damaris A llevar Akira a la parte de atrás Ya la espera Heidi Ay Akira no quiere ir Akira dale sin miedo Akira Puso los frenos Akira Bien Ahí viene Akira Vamos Akira Vamos Akira Akira se la llevó a arrastrar a la pobre Akira Pero ya Ya llena de energía Vamos a ver Ahí está Ahí está Julián también de jurado Vamos a ver Julián Mira Julián acá Mira Julián acá Vamos si arranca o no arranca Akira Y ahora sí Por ahí viene Akira Con miedo Está con miedo Dale Akira Así que dale Akira Llama Akira Llama Akira dale Akira para acá Akira para el otro lado Akira Y por ahí viene Akira Y lo está oliendo Lo está pensando No por ahí no es Akira ve Llámala Llama Akira Llámala Ofrecen un cantito de carne Dale Ay Akira quiere jugar ahí en el medio de los Del circuito Akira ven Akira Vamos Akira Despegate un poquito Despegate un poquito Vente Akira Jadie llama Akira Jadie Akira Vente Mami Akira vente Akira Sin miedo Akira Por ahí viene Por ahí viene Ahí va Ahí va Ahora sí Y tumbó uno Tumbó uno Eso es Ay Dios mío Vente Akira Se está abriendo camino Akira Akira Tumbó uno Tumbará otro Bueno Cinco Ella quiere jugar Cuatro Tres Dos Uno Tiempo No pudo ser Tumbó uno Bueno tumbó uno Gracias Cojan Akira bendito Tumbó uno Pero hasta ahora está ganando Está ganando Akira Está ganando Bueno vámonos con Josué Que viene trae a Tyson Dale por allá Akira Me preocupa Tyson Eh Josué Josué Buenas noches Vamos a verla Tyson Vamos a verla Tyson Vamos a ver como es Tyson Por ahí viene Josué Aquí está Tyson Tyson ¿Qué pasa pa? Déjame verla Déjame verla Déjame verla Déjame verla Déjame verla ¡Tyson! Está grande Tyson Tyson Ahí está Ahí está Mira qué lindo Ahí saludó Tyson Tyson ¿Qué pasa? Oye Josué ¿De qué pueblo vienes? De San Juan De San Juan ¿Cuánto tiempo tiene Tyson? Un año ¿Y qué raza es Tyson? Whipbull ¿Qué raza es Tyson? Whipbull Un pitbull Ok Pues vamos con Tyson Vámonos Josué Lleva a Tyson a la parte de atrás Vamos allá Vámonos Oye Tyson Oye está pesado Tyson Mérate 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 Ahí va Tyson Va a tumbar todos los pinos Vámonos Por ahí va Tyson Dale Tyson está grande Está fuerte Vamos a ver Tyson tiene mollero Ojo Ojo con Tyson Se ve imponente Viene Julián Alex escucha lo que dice Julián Del mollero de Tyson Tiene más mollero que yo Eso Julián Gracias Julián Gracias Bolívar Vamos Tyson Vamos Ahí viene Tyson Y a rayos Agarra Tyson 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tumbó Tyson Agarra Tyson Agarra Tyson El que quiere jugar Tyson quiere jugar ¿Cuánto tumbó Pepe? Tumbó 6 Alex Tumbó 6 Tumbó 6 Muy bien Oye va bien Bueno el próximo participante Me dice que se llama Coco Y viene por ahí Oye Quique Viene por ahí con Abraham Viene con Abraham Y se llama Coco Vamos a ver Tyson Hasta ahora va adelante Tiene 6 Pinos tumbados Vamos a ver Abraham Que viene con Coco Aquí está Coco Y Abraham por acá Abraham de dónde viene San Juan De San Juan Y ese es Coco Se porta bien Se porta bien Coco Mira el blanquito Blanquito Débela Coco Mírala allá Hermoso Coco Nada Abraham Vamos allá Vámonos Por ahí va Coco Oye Ahí está Coco Bueno Coco se ve dócil Se ve relax Vamos a ver si logra tumbar los pinos Vámonos Tranquilo Él está Vamos a ver Ay Coco Y por ahí va Coco Control la puerta Por ahí viene Coco Son 6 que tiene que tumbar Para empatar con Tyson Débela Coco Vamos Coco Ahí viene Coco Coco Dale Coco Dale Coco Sin miedo Vente Coco Coco está muy relax Viste Sí Coco está Mira para allá Agarra Coco Ahí agarra Lo esquivó todo Coco pasó entre el medio Lo esquivó todo Lo dejó todo Lo hizo Bueno pues vámonos entonces Con Oso Que lo trae Rosa Vamos a ver Rosa Buenas noches al micrófono Rosa vente con Oso Mira que bello está Oso Alex Esta es mi raza favorita Esta es mi raza favorita Los Rockweilers Oso Mira que lindo está Oso Y esta es Rosa Está grande Rosa ¿De qué pueblo no pisita Rosa? Yabucoa ¿De dónde? Yabucoa De Yabucoa Viene Rosa Lleve a Oso para la parte de atrás Vamos a ver cuánto tumba Dale Oso Dale para allá Oso De la canina Y Oso arranca ya Dale Oso Que son seis papá Son seis Oso Vamos Quieres que tumbar seis Dale Vamos Agarra Oso ahí Tumbo Tumbo Cuánto Cuatro Cuatro De qué pueblo no pisita De Vegabaja De Vegabaja Bueno por ahí viene Mancha Dale con Mancha Ahora sí Soltaron a Mancha Ahí va Ahí va Mancha Vamos Mancha Son seis Alex Que tiene que tumbar Mancha Viene Mancha 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 Mami vente al frente Vente Por ahí viene Llámalo Yabaira Mancha mami Vamos Qué linda Mancha Dale Mancha sin miedo Ahí está Mancha Ay qué tranquilita Mira para allá Mancha para acá Mancha Mancha Dale Mancha Dale Dale Ahora sí Ahí viene Ahí viene Tumbo Volvió a tumbar Cuatro Alex Igual que Oso Así que sí Adelante Tyson Bueno Y por ahí me queda Brownie Tráigame a Brownie para acá Que lo trae Suri Sadai Suri Sadai Ese es Brownie Mi amiga ¿Cómo está? Buenas noches Buenas noches Mire ¿De qué pueblo viene? De Dorado De Dorado Lleve a Brownie La parte de atrás Vamos a ver cuánto tumba Brownie ¿Quién se lleva los 200 dólares? ¿Quién hace más? ¿Quién tumba más pino? Vamos a ver Wow Qué ternura Alex A Brownie le faltan los izquierdos Qué ternura acabo de ver yo acá La verdad Brownie es fashion Tiene Jack City y todo Por ahí viene Brownie Vamos él Vámonos Brownie Brownie lo está pensando Suelta Brownie Lo están dando ahí La conversación para motivarlo ahí Las instrucciones finales Vamos Brownie Por ahí viene Brownie Ahí va Ahí viene Brownie Por ahí viene Ahora sí Mente Brownie papá Está buscando Está buscando su Obama ¿Viste? Qué felicidad que viene Vamos Brownie Vamos Y pasó por el ladito Qué lindo Lo que significa es que Josué con Tyson Que tumbaron seis Se llevan los 200 dólares en la bolera canina ¡Eso! Aquí está el campeón Aquí está Josué Aquí está Tyson Los campeones de hoy en la bolera canina Eso es Felicidades Josué Gracias por estar con nosotros Te llevaste 200 dólares con el gran Tyson Y ahora Yo estoy listo Señoras y señores Todo el mundo está hablando De la película Que nos va a hacer Volver a los cines Les hablo de nada más y nada menos que De Batman Una nueva versión Más explosiva Y llena de acción Con el héroe que todos conocemos Protagonizada Por Robert Pattinson Como Batman Sued Kravitz Como Catwoman Por Dano Como The Riddler Y Colin Farrell Como The Penguin Esta película No te la querrás perder Desenmascara la verdad Con The Batman Exhibiéndose ya solo en cines Boletos a la venta ahora Clasificada PG-13 Y puede ser inapropiada Para menores de 13 años Bueno Y tenemos el juego hoy Soy el más fans Y como estamos así Que viene por ahí Yo no me la voy a perder O sea Hay que ir para el cine A ver a The Batman Obligado Hay que ir, J.D. Hay que verla Hay que verla Yo tengo dos fans De la película de Batman Que vienen por ahí El primero Se llama René Venga para acá, René Fuerte el aplauso para René ¿Cómo estás, René? ¿Todo bien? Vaya al micrófono Buenas noches Bienvenido, René Vaya por aquí Vamos ¿De qué pueblo vienes, René? ¿De qué pueblo vienes? ¿De qué pueblo vienes? ¿De qué pueblo vienes? Yo soy de Florida ¿De Florida? De Florida ¿De pueblo de Florida? Perfecto Qué bueno que está con nosotros, René ¿Y con quién anda por ahí? ¿Con quién anda por ahí? Yo ando con mi mamá Y mi hermano Qué bueno que está con nosotros Bienvenido Ok Y entonces recibimos El otro chico Que se llama Robert Oh, oh Pero, señores y señores Mira que acaba de llegar aquí Chico Batman Oh, oh Se llama igual que el protagonista Batman Qué nervioso Batman Sí Tú Anda Batman ¿Estás listo? Sí Me contestó en español Ok Ok Yo voy a hacer Una pregunta A usted Y una pregunta A Robert A cada A Batman Ok A René Te voy a hacer una pregunta a ti Y una pregunta a Robert La pueden leer en el monitor que está ahí Ok Tráiganme el monitor para frente Para que se le haga más fácil A mi amigo René Y a mi amigo Batman Ok Yo le voy a hacer 10 preguntas a cada uno Una y una Ok Vamos a comenzar con mi amigo René René ¿Puedes ver la pregunta En 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 el monitor? Tenemos la pregunta, ¿verdad? Ok Primera pregunta ¿Quién es el director De la nueva película De Batman? Las opciones son Steven Spielberg Dennis Villeneuve Christopher Nolan Y Matt Reeves La D Matt Reeves La D Él dice que es la D Y eso es Correcto Muy bien Vámonos con Batman 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 Ajá ¿A qué equipo de superhéroes Pertenece Batman? Opciones son Los Guardianes de la Galaxia Los Vengadores La Liga de la Justicia Y los Cuatro Fantásticos La Liga de la Justicia En la C Y eso es Correcto La C Muy bien Seguimos René Próxima pregunta Para René ¿Cómo se llama La ciudad ficticia En la que vive Batman? Las opciones son Ciudad de la Noche Ciudad Gótica Ciudad Encantada Ciudad de la Luna Ciudad Gótica Que la B Y eso es Correcto Muy bien Vamos bien Vamos con Batman Batman ¿Cuál es el nombre Del mayordomo Tuyo? Opciones son Alfred John Peter Robin My love Alfred Alfred Dice Batman Correcto Muy bien Vámonos con René René ¿Cuál de estos No es un enemigo De Batman? Opciones son Bane Joker Thanos El Pingüino Thanos Thanos Correcto Thanos Próxima Batman Dice ¿Cuál es el nombre Completo Del hombre Detrás de Batman? Las opciones son Bruce Anthony Wayne Bruce Thomas Wayne Brian Thomas Wayne Bruce Anthony Warner ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes verlo? Repete Por favor Las opciones son Bruce Anthony Wayne Bruce Thomas Wayne Brian Thomas Wayne O Bruce Anthony Warner La B La B Y eso es Correcto Muy bien René Voy contigo Me dicen la letra correcta La letra Próxima ¿Con qué otro nombre se le conoce a Batman? Opciones son A El Señor de los Anillos B El Hombre Vampiro C El Murciélago Viviente D El Caballero Oscuro La D El Caballero Oscuro La D El Caballero Oscuro Eso es correcto Muy bien Vamos a ver La próxima Batman ¿En qué año se publicó el cómic en el que se conoció por primera vez el personaje de Batman? Opciones son A 1939 B 1940 C 1941 D 1942 1932 Él dice que la A y eso es correcto Muy bien Esto está bueno Esto sí que son fans Vámonos René Próxima Dice ¿En qué año se estrenó la primera de las cuatro películas que forman parte de la serie fílmica de Batman dirigida por Steve Burton Las opciones son A 1986 B 87 C 88 D 89 La D 1989 Él dice que la D 89 es correcto Excelente Seguimos señores y señores vámonos con Batman ¿Cuál de estos actores nunca ha interpretado el personaje de Batman? A Michael Keaton B Christian Bale C Mark Wahlberg D George Clooney Mark Wahlberg Él dice que la C y eso es correcto Chicos Esto está interesantísimo Están duros los dos Están duros los dos Yo voy a una pausa pero vengo rápido con las preguntas Vengo con más Quédate ahí que este Puerto Rico gana Y estamos en vivo 6 y 25 de la tarde Vamos arriba Quién sabe más Regreso en Puerto Rico Gano Mara Chandra Es